Se invita a los presentes. Es cuanto, presidente. De conformidad con los acuerdos de esta sesión. Cierres el sistema electrónico. Muy buenas tardes. Con su venia, señora presidenta, compañeras y compañeros legisladores. En la ciudad, casi no lo hablo. Porque siento la discriminación. La gente me voltea a ver cuando lo hablo y no me gusta. Hablo mi lengua solo con mi familia y algunos amigos. Pero preferimos hablarlo en casa. Es el testimonio de Carmen Patricio. Mujer indígena mije. Relatado por el periodista César González. Al hablar de autocensura, exilio y la discriminación. Que obliga al confinamiento de las lenguas indígenas en los hogares. El fomento de las lenguas indígenas es parte medular en las labores de la preservación de la diversidad cultural propia de toda nación y el patrimonio inmaterial de la humanidad. Las lenguas maternas, como ha señalado la conferencia general de la UNESCO, constituyen el primer vector de identidad cultural y favorecen el desarrollo. La lengua, siendo la forma básica de organización del pensamiento, es el primer elemento para la formación de una visión del mundo. La forma en que una sociedad enfrenta y resuelve sus problemas deriva en formas particulares de concebir la política, la economía, la filosofía y, en general, el entorno adyacente que se expresan principalmente en su lenguaje. Es de reconocerse que si bien existen mecanismos institucionales y normativos importantes para el reconocimiento y el fomento de los pueblos indígenas, su lengua y su cultura, que se han desarrollado principalmente en las dos últimas décadas, los problemas de discriminación y exclusión persisten. Por lo tanto, es necesario perfeccionar los instrumentos para que las políticas y mecanismos de impulso se fortifiquen. En esa tesitura, consideramos valiosas las modificaciones normativas que aporta este dictamen, que elimina la limitante que actualmente existe en la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, al contener la validez de las lenguas indígenas al territorio, localización y contexto en que se hablen. Reconocer expresamente que las lenguas indígenas, en tanto lenguas nacionales, tienen simple y llanamente la misma validez que el español. Amplía el alcance de este dispositivo normativo, en el que se reconoce la importancia del derecho a la lengua y a su ejercicio pleno. Como grupo parlamentario del PRI, reconocemos también que son necesarias acciones para avanzar en otros temas específicos, tales como el acceso a la justicia, el fortalecimiento de los mecanismos institucionales y la difusión de la realidad, diversidad lingüística y cultural de la nación mexicana en los medios de comunicación. Nos parecen adecuadas las consideraciones que como comisión dictaminadora valoró en el sentido de que algunos de los puntos contenidos en la iniciativa no eran idóneos. Al respecto, nos reiteramos en la convicción de que mientras en este país se siga usando como insulto llamar a otro indio y se vuelva la cabeza con extrañeza al escuchar la grata, dulce y armoniosa sonoridad de quienes hablan con otros tonos, acentos y cadencias, habrá materia y necesidad de seguir trabajando hacia el pleno reconocimiento y respeto de los pueblos y comunidades indígenas. Irma Pineda, poeta zapoteca, dice que las lenguas maternas no necesitan superhéroes, sino hablantes. Bajo ese convencimiento nos manifestamos a favor en la seguridad de que el trabajo para la preservación de las lenguas indígenas favorece no solo a estas, sino a toda la cultura mexicana. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, compañeros y compañeras legisladoras. Gracias, diputada.